¿Cómo están amigos? Bueno, con un nuevo video. En esta ocasión ahora me toca darles una maleta de gato a mis propias sillas, a las que tengo aquí en el comedor de su casa, en la casa de todos ustedes. Entonces, bueno, estas sillas están barnizadas con barniz de poliuretano. Desde un inicio, todavía en aquel tiempo, estas sillas ya tienen un poquillo más de 22 años. Son de caoba, las hizo todavía mi padre. Entonces, pues bueno, ya les toca darles su manita de gato. Ya se han retapizado también, se volvieron a re-barnizar ya hace también ya varios años. Nada más tienen dos tapizadas, el inicio cuando se estrenaron, obviamente. Y después, pasados los años, se volvieron a retapizar. Y se les dio aquella vez también una pasada de barniz. La primera vez que se barnizaron estas sillas, se les dio con brocha, literal. Todavía no había eso de brocha de pelo de camello, ni nada de eso. Era todavía el primer barniz de poliuretano que empezábamos a usar por aquellos años, de la marca COMEX. Y bueno, ya después COMEX ya retiró esa línea de barniz de poliuretano. Y bueno, tiene una submarca que es la Polyform. Y bueno, digamos que ahorita esa marca es la que maneja COMEX. Pero bueno, en aquella época fue lo que se utilizó. Y ya posteriormente se le volvió a dar una re-barnizada ya hace varios años, ya no recuerdo. Pero pues ya tiene un buen rato. Y bueno, se volvieron a tapizar el tapiz. Pues bueno, ya ahorita está pues bastante sucio. Obviamente por ahí en algún momento se les dio una lavada a los asientos y todo. Pero pues bueno, de todos modos pues ya se ve aquí sucio. Todavía tenía sobrinos, yo niños y bueno. La verdad es que ensuciaban bastante las sillas. Todavía son cuando se suben con todo y zapatos y bueno. Pero bueno, las sillas están en muy buen estado. No hay absolutamente ninguna silla floja. Ahora sí que en ese sentido en lo que es la construcción no hay absolutamente ningún problema. Son sillas, pues no porque yo lo diga, pero bueno, mi padre las hizo. Y están muy, muy macizas, están muy bien construidas. Ya más de 22 años y pues bueno, aquí siguen. Entonces pues ya me toca darles nuevamente su manita de gato. La ventaja de aplicar el poliuretano directo sobre la tinta sin usar selladores. Pues aquí lo pueden ver ustedes que no hay ninguna, no están las sillas, no tienen ningún resguño. No se notan los golpes del uso diario. Obviamente pues entre las sillas de repente chocan por ahí las patas, todo eso. Pero pues ven, a la vista no hay ningún golpe. No se ve nada, no se ven algunos golpes. De repente se ven blanco. Se ve blanco y bueno. Igual rasguños, no tiene absolutamente ningún rasguño las sillas. Entonces pues, por eso particularmente a mí me gusta usar el poliuretano en muebles o que van a estar en la cocina o contacto con el agua o de uso rudo, digamos. Pues aplicarles el poliuretano sin sellador. Quedan con muy muy buena resistencia. Pues bueno, las sillas son de uso diario. Entonces pues bueno. No tienen ningún rasguño, están muy bien. Nada más lo que voy a hacer es limpiar las container, con una estopa container para quitarles toda la mugre, todo eso, lo que se les haya pegado. Voy a darles una lija con lija de agua y volverles a dar este, por ahí unas dos manos. Voy a utilizar barniz de poliuretano brillo directo de la marca Sayerlac. Y bueno, a destapizar los asientos y volverles a poner pues nuevamente el uble espuma nuevo y tela nueva. Bueno, vamos empezar. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, ya quedó la silla. Ya está toda muy bien lijada. Vean. Como es poliuretano, bueno, la verdad es que puede uno lijar bastante, bastante bien recargándole muy bien la lija sin miedo. Porque bueno, es un barniz muy, bastante duro. Entonces pues puede uno lijar con mucha confianza. Lijé con lija del 220 y después le pasé una lija muerta más fina. Para quitarle, en dado caso que tuviera, a lo mejor, como es lija, estoy usando lija nueva del 220, pues deja un poco de rayado. Entonces ya con una lija más usada, muerta, le da uno todavía y ya queda mejor. Bueno, les decía yo que el barnizar con este, con este barniz, pues evita que se marquen los golpes, que se vean blancos casi siempre que tiene sellador. Un mueble, cuando tiene un golpe, se ve una rayita blanca o se ven las manchitas blancas, ¿no? Es el sellador que por dentro se estrelló. En este caso, como es poliuretano, pues no nos sucede eso. Pero bueno, les decía yo que bueno, es lógico que por abajo metí uno las sillas, este, cuando ya las acomodó uno en la mesa. Y que siempre, siempre está uno chocando las patas, eso es, pues es normal, digo, a menos que sea una mesa muy amplia y que haya mucho espacio entre silla y silla. Pero pues por lo general, siempre, siempre está uno pegando las sillas por dentro. Obviamente, a lo mejor son golpes muy leves o lo que sea, pero pues siempre se golpean. En este caso les quiero mostrar, vean, todos estos, estas cositas. Todos estos, quiero yo pensar que son esos, todos esos golpecitos que obviamente se van quedando en el barniz. Afortunadamente es poliuretano y no se nota. Pero bueno, obviamente sí ahí se va marcando muy leve. Entonces, pues bueno, ahorita con esa lijada que le estoy dando, pues desvanece uno todos esos, esos pequeños golpecitos. Así están lo que son las patas de esta parte, que después esto es donde más chocan las sillas. Pero bueno, les quería yo mostrar como todos estos, todavía le puedo seguir dando más lija hasta llegar a eso. Pero bueno, ya, ya se los desvanecí más. Obviamente ahorita ya está esto lijado, ya estaban más marcados, pero ya hasta ahí le pienso, le pienso dejar. Ya con el nuevo barniz que le ponga, ya pasan desapercibidos. Pero bueno, les quería mostrar que bueno, ahí están todos esos, pues son las huellas de la batalla, ¿no? Pero, pues no se notan ya ahorita que lo barnice, verán ustedes cómo queda y pues ya no se van a ver. Y pues les vuelve a dar uno, un mantenimiento. Este es, digamos que, después de que se hicieron las sillas, se les hizo, pasaron muchos años y se les, se volvieron a retapizar y se volvieron a barnizar. Este, digamos que es el segundo mantenimiento que reciben en más de, en más de 20 años. Entonces, pues bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 nada más ocupé un litro de brillo directo de la marca Sayerla con sus componentes y bueno obviamente al comprar un litro te lo venden con sus componentes y pues ya vienen siendo más de dos litros los que ya a la hora de mezclarse pues es lo que rinde y pues dos pasadas a cada silla fue lo que le di y bueno y aquí está el resultado la verdad es que me gustó quedó muy bien quedó todo muy brillosito y bueno la verdad es que volví a revivir todo lo que es el color seguramente ya la siguiente si es que todavía estamos aquí pues ya será más bien una rasparlas porque pues ya ya serían muchas capas de barniz entonces ya lo ya es mejor volver a empezar desde cero es decir volver a rasparlas y volver a de nuevo a darles el color y lo que es el barniz pero bueno por ahorita de momento pues ya ya quedaron todo bueno amigos pues eso es todo cuídense mucho y nos vemos hasta el siguiente vídeo gracias y